Hermanos y hermanas, Paz y Bien. Con ustedes, Fray José María Guerrero, en este subprograma, La Vida Ilumina Tu Vida, su canal Televida, el canal católico de la familia, su escuelita de espiritualidad, contenido, La Filiación Divina. Hermanos y hermanas, estamos en el mes de agosto, en este mes clausuramos el siglo, el año centenario, cien años, cien años de haber sido coronada María Santísima, nuestra Virgen de la Alta Gracia, haber sido coronada como protectora de este pueblo, protectora de este pueblo, María Santísima. queremos vivir este mes intenso, intenso, tendremos a la madre con nosotros, aquí en Arquidiócesis, fue coronada en el Parque Independencia, y claro que queremos que esté con nosotros la madre, y luego, por supuesto, vuelve a su ciudad natal, donde comenzó todo, esta gran devoción, comenzó en el vuelo. Hermanos y hermanas, recordarles este, este entusiasmo fundamentado en la esperanza, este entusiasmo fundamentado en nuestra devoción a María Santísima, y este entusiasmo fundamentado en la bondad de los dominicanos y las dominicanas, un pueblo luchador, un pueblo intrépido. queremos que este siglo sea un siglo realmente paradigmático en el devenir histórico de República Dominicana, un siglo que nos quedemos nosotros asombrados de tanto crecimiento, ¿verdad? Crecimiento en ser humano, en ser humano, en bondad, en la paz, en la solidaridad, en el deseo de que el otro crezca y se realice plenamente sin envidia, sin envidia. Forjar un conglomerado humano, una sociedad donde se verifique el amor, la civilización del amor, que es otra expresión para hablar del reino de Dios. Si vamos a trabajar, hermanos, hermanas, tenemos la esperanza de que este siglo sea proclamado como el siglo de la Virgen de la Altagracia, nuestra Madre protectora siempre ahí en el campo de batalla, intercediendo como Moisés con los brazos en altos, para que este pueblo sea lo que tiene que ser en la voluntad divina, la voluntad divina, un pueblo educado, un pueblo solidario, un pueblo amante de la paz, de la paz, de la paz. y en este salto cualitativo la Iglesia Católica tiene un rol protagónico, protagónico en el aspecto de la espiritualidad, porque ya lo dice la eterna verdad, de que nos vale tener el mundo entero, tener mucha riqueza material, cuando el corazón está vacío de Dios, de que nos vale tener mucha riqueza material, inclusive educativa, tener mucho conocimiento pero el corazón alejado de Dios, no, 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 una civilización del amor, una civilización de la solidaridad no puede concluirse si el amor no está presente y Dios es amor y el primer solidario es Dios que quiso compartir su divinidad con nosotros tomando nuestra naturaleza humana, Dios se hizo solidario, Dios se ha insertado en la historia, Dios ha tomado la humanidad, no es un Dios que está en el cielo desinteresado de nosotros, es un Dios que está en el cielo interesado por la tierra, entonces hermanos, hermanas, animémonos, animémonos que este mes sea un mes de entusiasmo, lleno de esperanza, dándonos la mano, ayudándonos y preparándonos para dar el gran salto cualitativo que queremos que la plataforma sea la adoración perpetua y el regreso del cenáculo, de la adoración, de la oración brota el discurso apropiado y la sion eficaz que transforma una sociedad, por eso decimos que la oración cristiana jamás es alienante, no nos aleja de los compromisos históricos, más bien nos acerca jamás hay que tener un temor a una persona orante, a un pueblo orante, jamás, es un pueblo comprometido, es un pueblo sumergido en su propia historia, buscando siempre mejorar y crecer, un salto cualitativo en la espiritualidad que tengamos en este siglo XXI santos y santas, en los altares, que haya nombres de hombres y mujeres en el misal romano de esta tierra bendita de la República Dominicana, salto cualitativo en la educación, un pueblo real y verdaderamente educado, salto cualitativo en la salud, salto cualitativo en la economía y en la distribución de los bienes hermanos y hermanas, que llegue, que llegue equitativamente el ingreso. yo siempre me quejo, la economía crece un 10, 11, 5%, pero yo no veo nada, en el barrio del caliche, en las casitas semi-destruidas, siguen iguales, los gallejones, en la educación, en la educación, no se ve este crecimiento en la educación, entre los niños que tienen pocas habilidades, pocas destrezas, en el manejo del lenguaje, en el uso de la razón matemática, en la lógica, en el pensamiento lógico, los jóvenes en un pensamiento crítico, una lectura correcta de los acontecimientos, donde está el crecimiento, si necesitamos un salto cualitativo en el crecimiento económico, bien distribuido, un salto cualitativo en la relación amorosa con el medio ambiente, que no se destruya jamás una montaña buscando oro, metales preciosos, no, que tomemos conciencia de que un desarrollo que no tome en cuenta la madre tierra en su equilibrio, no es auténtico, más bien es un antidesarrollo, está siendo una casa que se destruye a sí misma, por más hermosa que va a llegar a la ruina, y nuestra casa común según la bella expresión del Papa Francisco es la madre tierra. La Biblia hoy nos ilumina con el capítulo 13, verso 1 de Juan, siempre me ha encantado este texto por su belleza literaria y su belleza doctrinar, qué hermosa introducción hace Juan al lavatorio de los pies, dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado su hora de pasar de este mundo al Padre, ha llegado la hora ya de dejar este mundo y pasar al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo, qué belleza, qué belleza, comenta la Biblia de Jerusalén, dice, por primera vez, por vez primera, pone Juan explícitamente la vida y la muerte de Jesús como signo de su amor a los suyos. Vida y muerte de Jesús como un signo de su amor a los suyos. Es como un secreto cuya plena revelación se reserva para los últimos instantes. O sea, la vida y la muerte de Jesús son un signo de amor a los suyos. habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo. Jesús ha amado profundamente cada apóstol, cada discípulo, cada discípulo y los amó hasta el extremo. Nadie tiene mayor amor que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús nos ha amado a cada uno de nosotros hasta el extremo. Qué hermoso, hermanos, Jesús nos ha amado a todos hasta el extremo. Ha dado su vida por nosotros, su vida, su predicación, su ministerio, todos sus seres ha sido y es una expresión de amor a los demás. Leamos nuevamente este bellísimo texto de introducción a la última cena de Jesús en el lavatorio de los pies. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que había llegado a su hora de pasar de este mundo al Padre. La Pascua, habiendo amado a lo suyo que estaba en el mundo, los amó hasta el extremo. Hermanos, hermanas, internalicemos el amor de Jesús a nosotros. Como dice hermosamente Pablo, experimentar el amor de Cristo, internalizar es pasar de la teoría a la praxis, a la experiencia. Internalizar ese amor, esa... Pablo dice experimentar el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente amado, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo. Tu Hijo amado, amén, amén, amén. 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 una situación adversa y continuada sobre todo en el ser humano las resiliencias, el efecto resiliente que lo encontramos en Mateo 7 del 24 al 27 Mateo 7 del 24 al 27 donde Jesús nos habla de que aquel aquella que escucha su palabra la pone en práctica, es un hombre sabia una mujer sabia que edifica su casa sobre roca de tal manera que cuando vienen los torrentes en la lluvia y se abalanzan sobre la casa, la casa permanece en pie y decíamos hermanos y hermanas que esto se cumple, se materializa ejemplarmente en María Santísima al pie de la cruz al pie de la cruz al pie de la cruz la aplicación a nuestras a nuestras vidas todos pasamos hermanos y hermanas por momentos difíciles en la muerte de un ser querido un colapso matrimonial un colapso financiero una traición una traición una traición inclusive un pecado grave yo puedo matar a otro ser humano yo puedo matar a otro ser humano puedo ser infiel a mi esposa a mi esposo caer en un adulterio la mujer adulta también el evangelio puedo mentir puedo caer en un engaño aún en estos momentos difíciles provocado por un acto delictivo por un pecado por un pecado entonces aquí viene la palabra de Dios a darme fuerza el efecto resiliente o sea yo puedo regenerarme yo puedo volver a nacer este concepto tan caro a nosotros en esta escuelita de espiritualidad y nacer de nuevo yo puedo volver a nacer a comenzar una vida nueva me he ensuciado con el pecado la crítica la prensa las redes sociales me acaban tan santo que parecía y mira como he caído no se puede creer en nadie pero si un cristiano un sacerdote un obispo un diácono seglaro cae en esta situación de pecado también la palabra de Dios nos permite regenerarnos 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 y también saber hermanos y hermanas somos muy pronto verdad pronto y presto y presto a escandalizarnos pero recordemos por ejemplo hermanos y hermanas la debilidad del primer papa la debilidad de Pedro ese pecado de Pedro de negar a Jesús tres veces un pecado de apostasía la iglesia la iglesia primitiva fue dura con los apóstatas con aquellos que preferían seguir viviendo antes de morir por Cristo y Pablo Pedro prefirió seguir viviendo antes de morir por Cristo yo lo conozco a ese hombre entonces la palabra tuvo su efecto resiliente en Pedro después de la caída él se aferró a la misericordia de Dios Pedro había escuchado la palabra del hijo propio Pablo conocía el corazón de su Pedro conocía el corazón de su maestro la misericordia de Dios pudo más que la desesperación de Pedro entonces los momentos difíciles no solamente donde yo no peco un colapso financiero no peco una ruptura del matrimonio no peco una la pérdida de un ser la muerte de un ser querido no peco pero puedo eso provoca en mi un dolor o un sufrimiento pero puede ser que el dolor o el sufrimiento lo produzca una situación pecaminosa también la palabra de Dios viene a mi encuentro para darme el perdón para darme la paz entonces hermanos hermanas tratemos de vivir la palabra de Dios creer en esta palabra que nos permite superar momentos trágicos que nos permite superar momentos sumamente dramáticos en la existencia de un ser humano y ahora mismo estoy pensando siempre lo comunico hermanos hermanas la deuda si hay algo que acerca prontamente a un individuo a tomar la decisión límite de autodetruirse es una deuda es una deuda las amenazas las llamadas entonces en esos momentos hay que aferrarse a la palabra y superar esa situación esa situación no importa que me lleven a la cárcel no importa que me lleven a la cárcel pero yo confío en Dios la palabra de Dios me dice que debo confiar en Dios que Dios es mi papá y me ama yo confío en Dios pase lo que pase yo confío en Dios bien hermanos hermanas que este efecto resiliente de la palabra nos ayude a todos y a todas todos pasamos por momentos difíciles pecados muerte de un ser querido bancarrota en fin momentos difíciles deudas traiciones abandono abandono si vivimos la palabra de Dios podemos superar cualquier adversidad y seguir adelante Jesús ha resucitado y está en la mayor prueba de que toda alienación humana todo problema humano puede ser superado que solo Dios supera la muerte y Dios ha superado la muerte y nosotros con Dios superamos también la muerte la bendición para todos y todas Dios Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén María Santísima Virgen de la Alta Gracia protectora del pueblo dominicano ruega por nosotros María Santísima Nuestra Señora de las Mercedes patrona del pueblo dominicano ruega por nosotros Amado Eterno y Adorado Jesús eres el Hijo del Dios vivo eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana te suplicamos por la decisión de María Santísima de San José que tú pongas en cada televidente en cada miembro de su familia el vino que tú sabes hace falta tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén Jesús en ti continúa Jesús en ti confía Jesús en ti confía que el Señor Dios les bendiga y les guarde y les muestre sus rostros tenga piedad y misericordia de ustedes les mire benignamente y les conceda su paz el Dios que bendijo a las santas mujeres Sara Rebeca y la sobra de sus manos y el Dios que bendijo a Abraham a Isaías a Jacob y la sobra de sus manos nunca parte de ustedes su bendición paterna y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Espíritu Santo descienda sobre ustedes su familia trabaja proyectos y permanezca para siempre y la sobra